Lo que le ponía a esta columna de hoy es Alberto vive en otro lado. O sea, es que primero lo había puesto con signo de interrogación. ¿Alberto vive en otro lado? Pero después dije no. Alberto vive en otro lado. Lo primero que pensé hoy, estábamos en el aire, en la radio, ocupó gran parte del programa, el discurso de Alberto en el Congreso, fue si hacía poco que había llegado al país. Porque daba la sensación que hablaba de otra cosa. Que no hablaba de lo que nos está pasando. Fue un discurso contradictorio y parcial. Bueno, lo hablaba con ustedes antes, ¿no? Llamó errores a la vacunación VIP y como comentaba recién Nico, trató de limitar todo al Ministerio de Salud. Y todos sabemos que no es así. Queda claro que la vacunación VIP sucedió en todos lados. Y a proviso también, creo que el otro día lo comentábamos para volver a insistir en esta idea de que el argumento del gobierno de, bueno, se pasaron de la cola, se colaron, no es verdad. Y me parece que no es un argumento que tengamos que aceptar. Porque no había cola. No había cola. Acá no hubo gente que se pasó de la cola. No había cola. No había cola y se vacunó a gente de manera privilegiada. Alberto pidió unidad. ¿Te acordás que lo decíamos el otro día? ¿Qué pedirá? Pidió unidad y pidió superar la grieta. Pero a la vez un 40% del discurso estuvo dedicado a denostar al gobierno de Macri. Al que, por otro lado, bueno, propuso denunciar respecto al tema de la toma de la deuda. Era obvio, todos lo esperábamos, que iba a tocar el tema de la justicia. Y sobre ese punto, y también en realidad sobre el discurso en general, hay que decir que se alineó como nunca a Cristina. Una corte no tan suprema. Un procurador a medida y la vieja obsesión del juicio por jurados. También fustigó a la corte porque no dan a conocer sus declaraciones juradas. Los jueces, bueno, los habrán visto, ¿no? Con el sumo estaban ahí todos como estatuas tapados por el barbijo. En este caso la pandemia les vino bien porque las caras descompuestas después de las palabras de Fernández hubieran sido increíbles. Entonces, nunca mencionó a los muertos por COVID en ningún lugar del discurso. Habló de derechos humanos, bueno, vos decías recién caro, ¿no? Sin hacer ninguna referencia a Formosa. Ninguna referencia a Formosa. Y ratificó el presupuesto 2021. Es un dibujo que prevé una inflación del 30 y pico por ciento cuando en verdad va a ser de más del 40 y quizá del 50 según todas las consultoras. El resto de los anuncios fueron, como pasa siempre en estos discursos, más que nada expresiones de deseos. Y da la sensación de que está viviendo del otro lado. Porque habló de la recuperación de la economía, de la recuperación del mercado laboral, habló de fomentar las exportaciones. Pregúntenle a un exportador hoy lo difícil que es exportar en la Argentina. Y habló, y esto fue también increíble, de la ley del conocimiento. Con el pequeño detalle de que, por ejemplo, Marcos Galperín de Mercado Libre o Martín Migoya de Globant, quizá estaban viendo el discurso de Alberto, pero en Uruguay, porque están viviendo allá. Dos de las empresas más grandes del mundo, no solo de la Argentina, que bueno, los encargados, los siglos de esas empresas se fueron. Cada tanto me quedó un poco esa imagen y sin el ardijo puesto, no sé si notaron que Cristina sonreía. No una cargajada, pero como una sonrisa leve, porque realmente yo creo, después de haber visto esto hoy, que nadie nunca la interpretó mejor. Ahí la vemos en pantalla a Cristina. Cristina se manejaba como una especie de ama de casa en el Congreso, ¿vieron? Fue muy impresionante. Sí, sí, incluso le tocó la mano a Alberto cuando se enojó con algún grito de un legislador. Sí, sí. Ahora, Jorge, ¿sabés qué pensaba yo? En el medio de la Argentina, ¿no? En el medio de la Argentina que no tiene pocos problemas. En el medio de la Argentina que tiene una situación económica, digamos, en terapia intensiva, ¿no? Bueno, justamente lo que a uno le llama la atención lo asombra negativamente, obvio, de lo que pasó hoy. Es que si vos no reconoces el problema, es muy difícil que lo soluciones. Él estaba hablando hoy de una Argentina que yo por lo menos no veo. Entonces es muy difícil pensar cómo va a arreglarla. Jorge, esto pasa mucho, ¿no? ¿Cómo andas? Con el relato... ¿Cómo andas? Bien. Con el relato que ahora vos crees que Alberto hoy habló para que Cristina sonría, sobre todo por... A ver, hoy propuso una revolución para la justicia. Cambiar el Consejo de la Magistratura, crear un tribunal intermedio entre la Corte y Casación, que se vote la reforma judicial, que dijo que los arrepentidos, sí, habían sido pagados. La verdad que fue como una batería de propuestas o de dichos muy impresionantes. ¿Vos qué crees que después lo va a hacer? A ver, algunas de esas cosas que dijo no las puede hacer, porque ya se sabe que no le dan las cuentas. Bueno, todo el tema de la reforma judicial fue aprobado por el Senado, pero en el diputado está de difícil aprobación. El kirchnerismo tiene también eso, ¿no? Que anuncian cosas que después no suceden o que terminan trabadas. Hay que ver qué pasa con la Procuración. Yo no creo que sea tan fácil modificar la Corte. Igual, insisto en una cosa que hablábamos el otro día. Lo que los K quieren es modificar la Constitución. Eso sería lo único que les permitiría hacer ese tipo de cambios con total libertad. Vos me decís, ¿lo van a poder hacer? Yo realmente creo que no. Me parece que el discurso de hoy fue importante porque fue el momento en el cual Cristina y Alberto dejaron de diferenciarse. Interesante. O sea, siempre existía esta cosa de, bueno, él tendrá su criterio, la convence, no la convence. Bueno, ahora no hay nada que convencer a nadie. Digamos, lo que Alberto dijo fue un discurso cristianista. Tal cual. ¿Y cuál es el rol, o mejor dicho, cuál es el valor agregado de Alberto Fernández dentro de la coalición de gobierno si se cristiniza? Digamos, ¿qué utilidad tiene para la construcción de la coalición? Porque la movida en términos electorales fue justamente ir a buscar y romper con ese techo que tenía Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que eso era, tenés razón, pero yo creo que eso era como el primer paso de una serie de pasos. ¿Te acuerdas que en algún momento, y esto también en efecto era cierto, se hablaba de Néstor, Cristina, Néstor? Y bueno, finalmente esto quedó disuelto porque se murió Néstor, digamos. Pero ese era un plan a mediano y largo plazo. Yo creo que ese plan hoy es Alberto Máximo. Y como siga, como siga luego. Yo, hablando con gente del gobierno, ellos hace un par de meses estaban como ilusionados con una posible reelección de Alberto. Yo realmente no creo que esto se pueda dar. Hoy Cristina, lo dijimos varias veces, está en su momento en mayor poder. Entonces, pensar que para el 23 va a ser máximo el candidato, a mí me parece que sería coherente. El tema es con qué países ellos llegan al 23 y cómo pasan lo que está pasando hoy, que es realmente grave. Claro. Vos siempre nos venís diciendo, y lo decís hace tiempo, de esto de que tal vez lo que se instala en la agenda mediática no es lo que le importe a buena parte de la audiencia o de los ciudadanos. En el discurso, no sé si pensás lo mismo, hoy no se habló de inseguridad, o se dieron números pero no se dieron como propuestas. No se habló de inflación, no se habló del tema de la salud, de cómo viene, más allá de cuántas vacunas llegaron y lo que se hizo hasta ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? Sin siquiera mencionar a la cuestión de la vacuna A, que se dio como un error y continuó. No se habló de todos los negocios cerrados, de la crisis o del déficit y todo lo que pasó por la pandemia. Igual, Vico, te digo, en términos de comunicación, o sea, yo hoy veía, creo que fue Infobae que sumó los ratings de los canales, cosa que no se hace, porque no se suman los ratings. Él dijo que había hecho 20 y pico de puntos. Esto es mentira, hizo un punto en un canal, dos en otro, hay muchos canales, sumaron todos los canales. Ahora, en términos de comunicación, es impensable que esto que pasó hoy le importe a la gente. Esto nos importa a nosotros, a los políticos y ya, punto. Ninguna persona normal podría hoy haber escuchado las casi dos horas de discurso, pero de ningún modo, estoy seguro que no. Yo mismo me aburrí muchísimo y no, 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 tuve que escucharlo solo porque estaba al aire. Te faltó Kicillof. También quería ver que... No, olvidate, Kicillof es como... No sé si todavía sigue hablando. Bueno, hay que ver, comparar las miraciones. Y la reta, ¿no? La reta fue antes. Pero no sé si sigue hablando Kicillof, en un momento hasta recién seguía hablando. Y seguro, seguro, seguro que debe seguir hablando. No, es impensado esto para el público. Ahora, ¿cómo...? Esto está dedicado exclusivamente a la clase política. Sí, bueno, pero se replican los medios, ¿no? Un poco... Ahí. Ahí vamos a acomodar el retorno. A ver, Jorge, ¿sabés lo que me preguntaba mientras hablábamos? Seguramente este discurso iba muy dirigido porque además cuando se hablaba de la justicia había tecnicismos y había cuestiones que había que entender el telón de fondo. Pero te pregunto, Jorge, ¿cuánto se puede gobernar realmente preservando, digamos, la autoridad y la conexión con la gente, con ese núcleo que te votó, dándole la espalda a los problemas que la gente te está expresando que tiene? Bueno, se puede gobernar, hasta tanto los problemas no te superen. Pero eso también depende de un montón de cosas, no solo de una. Alberto no es un líder político en el sentido tradicional del término. No es un tipo que hable con la gente o que esté cerca de la gente. Para nada. En ese sentido es más líder Cristina, a pesar de que también tiene como un problemita con la gente. No le gusta que la toquen y demás. Y no habla. Ahora, ¿hasta cuándo eso? Y no habla, pero hasta cuándo, y no habla en su momento de mayor poder. Yo insisto con esto. Estamos viendo el momento de mayor poder de Cristina y hoy esto quedó ratificado. Cristina tiene más poder que nunca. Ahora, ¿hasta cuándo puede durar? Y depende de la situación económica, básicamente. Ahora, estamos enfrente de un año en el cual el gobierno va a regalar guita en efectivo en las esquinas, ¿me entiendes? O sea, van a imprimir todo lo que tengan que imprimir y van a regalar guita. Bueno, eso los posiciona frente a las elecciones de una manera importante. Habrá que ver cómo ellos lo siguen. Ahora, me preguntaba recién, a ver Nico, no sé qué pensamos mientras acomodamos el retorno también de Jorge. Jorge, si es el momento de mayor poder o el momento de mayor contraofensiva, ¿no? Porque el fallo de la ruta del dinero acá tiene implicancia. Yo lo escuchaba hace un rato nada más, Alejandro Báez, hablando con vos. Y realmente, cuando habla del delito precedente y le pone nombre y apellido, digo, es una situación bastante crítica en términos judiciales, Nico. No, a ver, yo coincido con Jorge que es el momento de mayor poder, pero, y que ella efectivamente lo ejerce, pero también hay una situación de impotencia, porque hay poderes todavía que controlan a otros. Con la justicia no puede hacer nada con los juicios orales y públicos. Y hay que ver para qué usa ese poder. Si lo usa para copar espacios en la administración pública para tener caja, o para gestionar alguno de los problemas, como decíamos, la inseguridad, la vacunación, ¿no? Pero que tiene el poder, obviamente, tiene todo el poder. Está muy enojada por lo que pasó con Paz y la justicia. Disculpame, Nico, te interrumpo para contarte una cosa que me dice acá nuestro productor Juan Meiviño, que está habiendo cacerulazos, por lo menos acá en el centro. Sí, estaban convocados por las ocho. Yo estoy en el momento de retiro y... Ah, estaban convocados por las ocho. Por las redes, por lo menos, sí. Ajá. Qué periodista que es la nata. Lo de la justicia lo hemos hablado ya otras veces. ¿Por qué se le hace complicado a Cristina el tema? Porque no tiene solución jurídica a menos que cambien todo junto. O sea, a menos que amplíen la Corte y a la vez puedan hacer esto de que la Corte Suprema no sea tan suprema y logren los votos para el Procurador. O sea, es demasiado lo que tienen que lograr. Claro, por eso... Y aún así, las causas tienen su propia autonomía. Claro. Las causas de Otesur y los sauces van lentas, pero van. Y cuadernos. Hoy también, hasta el presidente, pareció, apuntará a cuadernos cuando habló de arrepentidos bien pagos y, aunque sin nombrarlo, habló... De Stornelli. Obviamente de Stornelli. Sí, la verdad que es una vez... Sí, sí, sí. Todo lo que hoy propuso el presidente o dijo que iba a mandar al Congreso sobre la justicia es una revolución total para el Poder Judicial. Ahí se escuchan los cacerolazos, Jorge, ahí. Y bocinazos también. Ahí se están escuchando, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Ahora, fíjate una cosa. Nada de lo que el presidente propuso hoy es nuevo. Lo que hizo fue, juntó varias cosas que todavía no pudieron aprobar. Bueno, pero no hubo una... Bueno, sí, lo que sería nuevo es el juicio procurado. Pero tampoco del todo, porque en la provincia de Buenos Aires ya se había implementado. Pero la reforma judicial es aquella reforma que al final no era de nadie, porque no era ni de Beli, no era de Vilma Ibarra, no era de Alberto, no era de Cristina. Todos odiaban la reforma judicial. Lo del procurador está trabado en el Congreso hace un montón. Entonces, no son proyectos nuevos, son proyectos que ya tienen un año y que no pudieron llevar adelante. Entonces, a ver, yo cuestionaría la posibilidad de que esto suceda realmente. Ahora, Jorge, me preguntaba también en el escenario electoral. Pensemos, te preguntaba al principio, para mí, por lo más importante, que es la Argentina queda en el medio, y los problemas urgentes de la Argentina quedan en el medio o de lado, en términos de lo que ha sucedido, al menos hoy en el discurso. Pero, ¿cómo llega de cara a las elecciones? Si la agenda, por ejemplo, de la reforma judicial adquiere un protagonismo total y no se abordan los temas concretos, las urgencias que está teniendo la gente hoy. No solo la inflación, la inseguridad, los problemas estructurales. Yo no creo que la agenda judicial incida o vaya a incidir en la elección. Por lo menos no mayoritariamente. Es una lástima que esto sea así. Pero realmente no lo creo. Yo creo que en la elección va a incidir la economía, básicamente, como pasa en la mayoría de las elecciones. Y la cuestión sanitaria, porque después de la marcha del sábado, que después quedó un poco pacada por la discusión de esas bolsas mortuorias, hoy de vuelta hay que hacer olazo, ¿no? Después de un discurso del presidente. Y esta vez, aunque se difundió por las redes sociales, no parece estar la oposición detrás de esta gente. No sé igual cuá masivo puede ser esa pregunta. Sí, ya me hiciste acordar con la marcha del sábado. Yo también quería, de paso, comentar que realmente metieron la gamba con el tema de las bolsas de cadáveres. Yo hoy saqué al aire al chico que fue el autor de la idea. Realmente no recuerdo el nombre, le pido disculpas. Un pibe de juventud republicana o algo así. Y que incluso ratificó, ¿no? Es como que al aire doblaba la apuesta diciendo que habían estado bien. Realmente a mí me pareció lamentable toda esa historia. Y si lo analizo solo en términos de comunicación, se equivocaron al hacer los carteles. Porque el motivo del cartel estaba más chico que el título. Y el título era Estela y Carlotto y otros. Sí, los nombres. Y bueno, me parece que estuvieron mal. A menos que hayan hecho eso a propósito para que se hable del asunto. Ahora vos fíjate, finalmente se habla de ese asunto a lo de la marcha. Es que tal vez fue bueno en el sentido comunicarse. Le dieron una mano al gobierno bastante importante con esto. Sí, porque además no se explicó, digamos, no se habla, como vos decías, del motivo de la marcha. Y no hay ninguna explicación o ningún acuse de recibo de, bueno, le tenemos que explicar a la sociedad que esto no fue un error. Y que acá hubo una estructura de privilegios, es decir, un caso de corrupción. De eso nunca se acusa recibo. No, claro, por eso te digo que, o sea, terminamos hablando de la anécdota y no de lo realmente importante. Igual el tema de la vacunación VIP va a seguir. Porque mientras haya periodistas laburando en el asunto y a la vez haya médicos que están indignados con toda esa historia y den información, médicos o enfermeros o cualquiera que sea personal de salud, el tema va a seguir porque no había un vacunatorio VIP. Había decenas de vacunatorios VIP en la Argentina. En toda la Argentina. No estaba centralizado en Ginés o en el Posadas. Había en toda la Argentina. El criterio de vacunación VIP, de lo que venimos hablando ya hace una semana, el tema de que la casta se vacuna, sucedió en toda la Argentina, no sucedió solamente acá. Jorge, más allá de las bolsas mortuarias, que tal vez haya sido bueno en términos comunicacionales para la gente que lo hizo, porque se focalizó en los jóvenes republicanos y no sé si fue la oposición, su gran mayoría lo repudió. Bueno, esos chicos hoy tienen toda la atención de la prensa. También me parece a mí, ¿no? Hubo un episodio que yo creo que fue grave, que fueron estas patotas para estatales en olivos sacando a palos y a piñas a la gente que se fue a manifestar en la residencia presidencial de la parte de afuera, digamos, no de adentro. Eso, Nico, es que eso también quedó tapado por las bolsas. El tema de las bolsas tapó toda anécdota posible alrededor de la marcha. Por eso yo creo que fue muy perjudicial y que tendrían que, incluso te digo, me parece mal que Macri no haya hablado del asunto. Patricia Burris habló, pero de una manera medio confusa. El tema de las bolsas es, cuando hablamos a veces de los dos extremos, de los dos lados, de los ultra-K y de los ultra-Pro, bueno, los ultra-Pro son los de las bolsas. Y lo que yo llamaba, les decía el otro día, la agrupación mataron a Néstor, ¿no? Bueno, esa gente que está dispuesta a querer cualquier estupidez es la que hace lo de las bolsas. Y lo de las bolsas también es complicado por otra cosa que hoy hablábamos temprano. Bueno, hay mucha muerte en la Argentina, hay muchos cadáveres en la Argentina. Los cadáveres significan todo el tiempo algo. Y volver otra vez con la muerte no tiene sentido para comunicar ninguna cosa. No hacía falta. Está claro lo de la vacunación VIP. Está clarísimo. No hacía falta nada más que contarlo, decirlo. No había que ilustrarlo con ninguna cosa siniestra. Sí, después te quiero hacer una pregunta sobre eso que decía Nico, sobre las patotas. Porque lo hemos visto en la historia reciente de otros países de América Latina, patotas organizadas contra las protestas opositoras en distintos rincones de nuestro continente. Y de verdad es preocupante si esto existe con un grado de organización que así parecía indicarlo algunas de las imágenes que venían del sábado. Vamos a ver imágenes de los cacerolazos. Ahora mismo tenemos un video. Dale, sí, claro. A ver, mira Jorge, esta es la imagen en vivo, en retiro. Vos también lo estabas escuchando, ¿dónde estás vos? Bueno, la gente evidentemente se sintió muy lejos de las palabras del presidente de la nación. Hoy, un Alberto Fernández que arremetió, decíamos antes, contra la oposición, incluso mencionando algo peyorativamente a los banderazos, Nico, sobre el principio del discurso, contra algunos empresarios, los pícaros, y bueno, hablando de errores al referirse tangencialmente al vacunatorio VIP. ¿Cómo, en este contexto, no, Jorge, hablábamos de las bolsas, hablábamos de las patotas, vemos las movilizaciones que se generan con mucha indignación, con gente que no siente que está siendo escuchada, y que de hecho siente que el clima de confrontación crece? ¿Cómo te imaginás este año electoral? Va a ser un año complicado, y... No, el discurso de hoy de Alberto fue ratificar la grieta. Sí. A pesar de que, bueno, eso también es típico de él, ¿no? Mientras ratificaba la grieta pedía unidad, lo cual es realmente bastante difícil. Pero bueno, esa es la apuesta del gobierno. El gobierno ha polarizado, el kirchnerismo ha polarizado desde que nació. Digo, desde Néstor polariza. Entonces, va a ser una elección complicada. Va a ser una elección complicada. Muy influida por el tema de la asistencia social y por el tema económico. Se va a repartir mucha plata, y eso yo creo que en algún momento también puede ser definitorio para la elección. Lo que pasa es que la polarización puede terminar siendo, a los fines prácticos, un poco un tiro en el pie, porque vos necesitás cosas concretas. Vos necesitás ingresos de divisas a la Argentina. Vos necesitás gente que te genere empleo. Entonces, si a esas mismas personas vos las demonizás bien, decías vos, Marcos Galperini y Migo ya, seguramente han visto, o al menos fragmentos, del discurso del presidente desde otro lugar, ¿no? Porque no viven en nuestro país. Digo, es importante entender que es un juego muy, muy peligroso. Es un juego peligroso. Ahora, si vos intentás, no digo que lo puedan hacer, pero si vos intentás con la obra pública y con las inversiones del Estado, más emisión, etcétera, y eventualmente más inflación, reemplazar la iniciativa privada, eso dura un tiempo. No es que no dura nada. Y a la vez, si vos te presentás como víctima del mundo, hoy el discurso de Alberto es el discurso de una víctima. Era, bueno, agarré este quilombo, miren todo lo que hice. Sí, FMI a la autocrítica. Que hoy has hablado, claro, que hoy has hablado de Macri tanto. Era hasta anacrónico. No, incluso anunciando que iban a usar la querecha. Porque pasó bastante tiempo el gobierno de Macri. Bueno, esa fue una... Un año después. Sin duda. Bueno, está bien, pero necesitaban tener... Pero por eso te digo, dame la impresión de que Macri se hubiera ido hace un mes. ¿Me entendés? Y ya, digo, está todo bien, hablen mal de quien quiera. Pero me da la impresión de que no da como para decir que todo lo que está pasando o es culpa de Macri o es culpa de la pandemia. O sea, pobre gente, ¿no? O de la nata. Tendremos que ayudarlos porque son víctimas increíbles. Ah, de la nata también. Eso lo dijeron en Formosa, ¿no? Bueno. No, bueno, sí. Y de los medios, ¿no? Lo vienen diciendo, Jorge. El inefable Jorge Lanata. Recuerden ustedes aquel calificativo, el inefable Jorge Lanata. ¿Te acordás? Me dijeron que tienen un time con eso, ¿no? No, bueno, está, es el texto, está escrito, está en letra impresa. Jorge, pasó a la historia eso. Ah, está en letra impresa. Exactamente. No, 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 porque me acordaba de cuando, ¿se acuerdan cuando nos taparon los pozos de agua de la campaña que habíamos hecho? Eso es increíble. Realmente, hay que ser hijo de puta para tapar un pozo de agua, ¿no? Habíamos conseguido que la fundación ESEN nos diera guita para hacer pozos de agua a donde, ¿se acuerdan de aquella señora? En Formosa. Que tenía sed de agua. Hambre de agua. Hambre de agua. Hambre de agua. Esa frase fue terrible, brutal, ¿no? Vamos, hacemos los pozos y el gobierno de Formosa nos tapa los pozos. Fue realmente una cosa increíble. Y aparte le dan manija a los habitantes para que nos putearan, estaban todos con carteles diciendo la nata hijo de puta y no sé qué. No, lo que pasó es que... No, es una cosa real. Es que el diputado, ¿no? Que se conoció el audio que... Bueno, escuchémoslo, mirá, escuchá a Jorge. A ver. No, no, no. Que las cosas salen fiel. Se mintió el maestro porque... Se mintió, se mintió. Totalmente. Ustedes vienen a aprovechar a los indígenas. Ustedes, te doy tres minutos, si ustedes no nos quieren retirar, nosotros vamos a secuestrar la camioneta. La camioneta tiene que quedar acá. No hay que aprovechar a los aborígenes. Usted no manda diácter, el mal acoplar que su porte... Pero le digo una cosa, por favor, no me grite. Por favor, por eso no vengo a... Yo tampoco, yo tengo que defenderme. Como yo soy indígena, yo tengo que defenderlo. No me grite, no. Yo tengo derecho de defenderme. Pero si no me estoy atacando, no me grite. Estamos hablando bien acá. Ustedes vienen a sacar sin permiso, sacan fotos mostrando el foto. Ustedes sacan millones de plata. Porque es la nada. Toda mentira. Toda mentira. Jorge, una reflexión sobre esto que además se repite, ¿no? Recordemos que el equipo de TN, equipo encabezado por Paula Bernini, tuvo que recurrir a la justicia para entrar a una provincia que forma parte del territorio argentino. ¿Qué te despierta esto? Mira, mira, yo te voy a contar una cosa personal. Mi abuela era analfabeta. No sabía leer ni escribir. Y llegó a la Argentina con un retrato del rey de España y un libro que ella no podía leer. El libro se llamaba Consejos para la Juventud y lo había escrito un cura que se llamaba El Padre Tomás Péndola. Bueno, los consejos eran, te imaginas, al principio del siglo XX. O sea, terribles. Por ejemplo, uno decía, el amor y las novelas conducen a muchos al suicidio. Imagínate. Bueno, cuando yo veo esto, me despierta mucha bronca la gente que se abusa de los que no se pueden defender. Estuvimos en Formosa mil veces. ¿Vos viste lo que es Formosa? Bueno, me enoja mucho que se abusen de la gente que no se puede defender. Andá y robá el Citibank, hermano. Pero no le robes a estos pobres tipos que están ahí, ¿me entendés? Y yo me acuerdo de eso. Me acuerdo de mi abuela que no se podía defender porque no sabía leer ni escribir. O de la gente que vivimos en Formosa. Cuando te acordás que hicimos la escuela, esa escuela esa en la nada, con tres palitos. Es que el diputado confesaba que te habían seguido esa vez. Hay una paradoja, hay una paradoja. ¿Me seguís hablando encima, Guñazqui? De a uno, de a uno. No, voy a adoptar esa muletilla de la nata en la radio. De a uno, de a uno. Eso es en la radio. Ahora, yo te digo, es útil porque si hablamos todos juntos, la gente que está escuchando no entiende nada. Totalmente. Ya me olvidé lo que iba a decir, así que habla vos. No, que el diputado este decía en el audio que de seguir a Paula Berlini confesaba que te había seguido a vos en Formosa la otra vez, no decía, como a la nata. O sea, que te habían seguido también desde el gobierno de Formosa, algo que vos obviamente sabías. Bueno, vos te acordás que esto lo supimos todo el tiempo en Formosa, en Tucumán, cuando íbamos a distintas provincias, encima pobres, porque son torpes para seguirte, viste, te das cuenta a los diez minutos que te están siguiendo. Es como que se esconden atrás de un árbol, digamos, y ves la parte del tipo que no tapa el árbol. Es gracioso. Y a la vez también es indignante, ¿no? Porque, a ver, somos argentinos, estamos en nuestro país, ¿cómo nos van a estar siguiendo? Pero sí, esto es algo que pasó. Pero bueno, vos ahí te preguntás, ¿por qué quieren controlar a la prensa? Es obvio. Necesitan controlar a la prensa. Porque la verdad es horrible. No es que quieren, no solo quieren. Y los deja horribles. La verdad es horrible y los deja horribles, por eso. Pero aparte, sí, es así. Es así, la prensa es de algún modo un espejo de lo que... de lo que pasa y no soportan verlo. No quieren verlo porque aparte tienen familia, los hijos le dicen porque hiciste esto, porque hiciste lo otro, digamos. Uno piensa siempre que los políticos son gente que vive como en un universo abstracto. Y no es así. Están rodeados de otro montón de gente que es su propia familia que a lo mejor no piensan como ellos o que los cuestionan. Es probable que los chicos los cuestionen también. Y bueno, la prensa provoca ese tipo de cosas, ¿no? Es difícil enfrentarse a eso. Por eso los tipos necesitan controlarlo. Bueno, Formosa es un ejemplo increíble, exagerado, ridículo de todo eso. Pero bueno, es defendido por el kirchnerismo a rajatabla, digamos. Da la sensación de que quieren ser infran. Déjame pedirte una reflexión final. Ya sé que estamos ya abusando de tu tiempo, pero de verdad me gustaría. Porque hoy el presidente hizo en su discurso una alusión como esta vieja antinomia de que hay una Argentina central muy opulenta y provincias empobrecidas en el norte y una Patagonia olvidada. Y yo pensaba, esas provincias empobrecidas, mucho de ese empobrecimiento viene de la mano de estructuras de poder como estas, ¿no? Como Infran, como Zamora en Santiago del Estero. Pero claro, la antinomia o el relato de la antinomia es muy funcional a no hacerse cargo de esos que son propios, ¿no? Esos cuadros. Todavía estamos, claro, estamos discutiendo unitarios y federales. ¿Vos te das cuenta? Estamos tan atrás en las discusiones que están pasando en el mundo. Pero obvio que... A ver, ¿se da una paradoja? Yo lo iba a decir recién y me olvidé porque Nico me interrumpió. Te aclaro esto, perdón. Los lugares más pobres en general... Me está llegando decenas de mensajes por WhatsApp diciendo déjalo hablar, déjalo hablar. Me encantó. Yo sabía. Jodete, jodete. Adelante. Escucha, se da la paradoja de que los lugares más pobres en general son los más corruptos. Bueno, África es un ejemplo histórico de eso. En los lugares más pobres hay gobiernos autoritarios que son los que más roban. Y es loco porque le roban a los más pobres, ¿me entiendes? Pero eso también es lo que permite que se mantengan en el poder. ¿Qué se liga en Francia y en los empleados públicos? El empleo público en el interior es un subsidio de desempleo. Tampoco ganan bien, pero por lo menos ganan algo. Ganarán 40 lucas, 30 lucas. Bueno, con eso a lo mejor un poco viven. Y así los tipos cimientan su poder también. Ahora, si el desarrollo del país es desparejo, no tengo duda de que es por las autoridades nacionales. O es la primera vez que ellos extorsionan a los gobernadores, les sacan tal impuesto, les prohíben tal cosa, no los coparticipan. Digamos, es la nación la que reparte la guita. Es raro que Alberto, bueno, pero habla siempre así. Alberto habla momentos en los que él es como un opositor. No es parte del gobierno que decide las cosas. Porque aparte, si tanto le molestara ese desequilibrio, tuvo un año para tratar de solucionarlo, un año y pico. O lo puede solucionar ya, si quisiera. Sin dudas.